Hola, soy Maisa y yo soy creadora y Master Coach de Taibit. Y hoy les voy a enseñar tres ejercicios para poder hacer en casa que no pueden faltar cuando estén en busca de ese cuerpo de verano. ¿Puedo hacer cuerpo de invierno? ¿Por qué no? Porque siempre es momento para tener un buen abdomen plank. El primer ejercicio es el plank. Es uno de los ejercicios más conocidos y más populares. Sin embargo, hay muchas personas que lo ejecutan de una manera que no es la adecuada. Yo voy a colocar los codos justo debajo de mis hombros, mirada siempre al frente, homoplatos salidos y los glúteos y la cadera hacia adentro. Me voy a quedar en esta posición por un minuto. Inclusive pueden llevarlo a partir de aquí a movimientos adicionales de lado a lado. Subir una rodilla, subir la otra. Realmente hay muchísimas variaciones para hacer con el plank. El segundo ejercicio es el ejercicio del 100. Tiene este nombre porque son 100 levantamientos de brazos que se realizan. Este ejercicio se utiliza mucho en pilates. Si nunca lo has hecho, puedes comenzar primero por poner tus piernas en posición de mesita, activas tu core, levantas los homoplatos del suelo y te mantienes de esta manera por un minuto. Si lo quieres llevar más allá, te mantienes con las piernas estiradas. El tercer ejercicio que vamos a hacer, aparte del plank y del ejercicio del 100, es la bicicleta. De un lado al otro. Me mantengo lo más paralelo al suelo posible. Si está muy difícil, sube las piernas un poco y de esta manera entonces no te cuesta tanto y vas bajando poco a poco a medida que vas agarrando un poco más de resistencia y un poco más de costumbre. Tres ejercicios que debes realizar en casa por un minuto, de tres a cuatro rondas, tres a cuatro veces por semana y vas a ver cómo el abdomen te va a comenzar a cambiar.